Uno, dos, tres, cuatro, chico. ¿Qué estás haciendo, chico? Tirando los dados. Vale. ¿Qué número tienes? Uno. ¿A qué tenemos aquí? Ojos. ¿Ojos? ¿Dónde están ojos? ¿Qué vas a hacer? Pegarlos. Pegarlos. Sí, muy bien. Estás aplicando el pegamento, ¿sí? Sí. Y en tu mano. Es suficiente. Gracias. Y ahora, pega los ojos. Sí. Está muy bien. Muy bien. ¿Qué tiene el muñeco de nieve ahora? ¿Qué tiene? Boca. Y ojos. ¿A esto qué? Y sombrero. Sombrero, sí.